Pensas que no podés y ya nada te detiene Sabes lo que está bien, mucho cuesta, poco duele Lloras por lo de ayer y ya nada te estremece Nada te estremece Lo que parece es, es lo que parece Lo que parece que es, es lo que parece Mamá dijo una vez, cuida bien lo que tú tienes Va a desaparecer, la vida no se detiene No lo querés saber y tenés lo que mereces Lo que parece es, es lo que parece 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video